I want my MTV 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 Ladies and gentlemen, rock and roll Hola amigos, sean bienvenidos a Generación MTV Un espacio donde repasamos la videografía de grandes realizadores que formaron parte de muchos de los videoclips que nos hicieron bailar cantar y hasta soñar El día de hoy, Marty Colner Marty Colner nació un 10 de julio de 1950 en Cincinnati, Ohio Desde temprana edad formaría un vínculo con la música Ya sea por gusto, así como una vía de escape ya que la familia Colner lo tendría difícil A los dos años de edad, su padre los abandonaría y su madre tendría que hacerse cargo de él así como de su hermana menor Teniendo hasta 3 trabajos por semana La radio y la música serían de gran compañía durante las largas horas en las que Marty se quedaba en casa Quedando maravillado por el rock de Bill Halley y Elvis así como el furor de la Beatlemania ya en su adolescencia Gracias al esfuerzo de su madre y familia podría costear sus estudios en la Universidad de Kentucky a finales de los 60 Una época donde surgían grandes bandas de rock la psicodelia estaba en su apogeo así como el consumo y experimentación de sustancias Marty comenzaría a descuidar los estudios por las fiestas universitarias Su madre le pondría el ultimátum de que en caso de no querer estudiar debería trabajar ingresando como asistente en una cadena televisiva Prontamente enderezaría su vida y subiría escalones colaborando en el programa informativo de Nick Clooney el padre de George Clooney Pasaría de llevar cables, construir sets, hacer cámara y hasta director El joven se había ganado una buena reputación al desenvolverse con agilidad en lo que significa dirigir un programa en vivo Esto le valdría ser director en varios juegos de la NBA donde innovarían aspectos como el hecho de darle atención al público y lo que rodea el espectáculo Un aspecto que hoy resulta común pero décadas atrás solo se mostraba la acción que ocurría en el campo Para finales de los 70 Marty recibiría dos grandes ofertas La primera de la cadena ABC con una oferta de 80.000 dólares mensuales y la oportunidad de cubrir grandes eventos como el Super Tazón, NBA y NASCAR Mientras que la segunda provenía de una joven compañía llamada HBO que le podía ofrecer apenas 35.000 dólares mensuales pero con la total libertad creativa Dando un salto de fe, Marty firmaba con HBO Su primer trabajo sería un programa titulado On Location que le daba la oportunidad a jóvenes cómicos de stand-up dirigiendo a Red Fox, George Carlin y un joven Robin Williams También realizaría varias presentaciones en vivo de artistas como Diana Ross Paul Simon y Laura Branigan con la que dirigiría un clásico de principio de los 80 Ya establecido en California Una noche tendría una revelación Mientras estaba haciendo zapping se toparía con un video musical Betty Davis Ice de Kim Cans Marty quedaría fascinado ya que en palabras de él significaba romper las reglas de todo lo que había aprendido hasta ese entonces El video no solo presentaba al artista cantando sino que además tenía un logro estético y artístico Con MTV ya en órbita en 1981 lograría contactarse con un productor musical y le ofrecería tres conjuntos para dirigir El primero sería Zebra, un conjunto proveniente de Nueva Orleans desde Australia In Excess intentando llegar al mercado norteamericano y la última, una banda proveniente de Nueva York Twisted Sister Marty quedaría impactado con la imagen de esta última y automáticamente los elegiría El grupo se encontraba a punto de lanzar su tercer disco Stay Hungry un disco donde redoblarían su estética glam y contestatarias a la autoridad Marty captaría la esencia del disco en dos videoclips icónicos Para mediados de los 80 el heavy metal era perseguido por diversas instituciones que acusaban al género de influenciar a los jóvenes a la rebeldía el consumo de drogas e incluso invocar demonios Lejos de poner paños fríos We're not gonna take it sería una declaración de guerra Le seguiría I wanna rock esta vez ambientado en un colegio Y Be Cruel to Your School esta vez con un invitado especial como Alex Cooper y maquillaje realizado por el gran Tom Savini Gracias a los videos de Multicultner y su representación caricaturesca Twisted Sister lograría la fama en MTV y a su vez catapultaría la carrera de realizador al ser tenido en cuenta en otras bandas 1987 sería un gran año para su carrera ya que colaboraría con dos grandes bandas la primera sería Whitesnake quien estaba reversionando alguno de sus temas anteriores aplicando su sonido actual de heavy metal un ejemplo sería Here I Go Again cuya versión original sería así y la realizada por Marty así además de dirigir un clásico de la década como Is This Love Si alguna vez te preguntaste quién es la seductora mujer que actúa en ambos videos se trata de la actriz Townie Keaton quien era pareja de vocalista David Coverdell y protagonizó la película Despedida de Soltero la otra banda sería Poison quien estaba en un notorio ascenso y a punto de publicar Open Up and Say Ah que sería su disco más exitoso el conjunto glam contrataría los servicios de Marty para dirigir una serie de éxitos el primero sería Fallen Angel la historia de una joven que llega a la gran ciudad pero que es aprovechada por su manager le seguiría Unskinny Pop un himno en clubes de strippers siguiendo la tendencia a otras canciones como Cherry By de Warrant y Girls 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 de Motel Crew pero si hablamos de Poison no todo es fiesta también hay lugar para las baladas el tema nace de un rompimiento amoroso de Bret Michaels quien durante una gira llama a su novia desde el hotel y al teléfono atiende el amante Marty se había convertido en un referente en materia de videoclips y de los pocos en tener el corte final de su obra continuaría trabajando junto a Poison y demás bandas y artistas como Rat, Stevie Nicks y Sissy Top pero sería en este periodo de finales de los 80 donde conocería a la banda que marcaría su carrera Aerosmith la banda Steven Tyler y compañía es un gran ejemplo de lograr una extensa trayectoria adaptándose a cada década para finales de los 80 el grupo se encontraba de regreso al estudio y escenarios tras una estadía en rehabilitación por adicción a las drogas buscando dejar la tentación de lado y consolidar un sonido e imagen en la que Marty sería parte de su evolución Angel es una power ballad que corresponde al álbum Permanent Vacation de 1987 el relato de un hombre solitario que pide compañía aunque sea solo una noche Dude Looks Like a Lady sería el gran hit del disco cuyo video sería nominado mejor videoclip en los premios MTV periodo por Need You Tonight de InXX Aerosmith lograba una gran química con el realizador sobre todo con Steven Tyler con quien pensaba en la dirección de los videos una combinación en la que lograrían grandes éxitos para inicio de los 90 la música estaba cambiando los 80 había sido la década de fiestas y el lema sexo, drogas y rock and roll el glam se volvía repetitivo y el público se estaba cansando de prácticamente las mismas canciones Aerosmith debía allornarse para la nueva década sin perder su impronta rockera con tintes eróticos que caracterizan sus videos ¿Cuál es tu nombre? Billy Uh, me gusta ese nombre Suite Emotion sería una reversión de la banda Marky se inspiraría en la película Negocios Riesgosos para la secuencia inicial donde el joven hace la llamada En 1993 el grupo publicaría Get a Trip uno de sus discos más exitosos en ventas así como en MTV ya que es aquí donde Marty dirigiría la famosa serie de videos en los que participa Alicia Silverstone y Liv Tyler Crying sería un videoclip icónico de los 90 y por el cual Aerosmith se haría con el premio MTV a Mejor Video Musical la historia de una joven que se entera del engaño de su novio y su deseo de dejarlo todo y escapar Crazy es la aventura de dos colegialas que se escapan para vivir su aventura el video tuvo que ser censurado por la cadena MTV ya que en el corte final se mostraba una escena donde ambas se daban un beso aún así el videoclip se transmitió en un horario nocturno que no detuvo el éxito entre los televidentes La carrera de Marty continuaría en videos como Living on the Edge Blind Man y Dream On pero acercándose al nuevo milenio disminuiría su colaboración en la música volviendo a trabajar para HBO en espectáculos relacionados al stand-up dirigiendo especiales de Robin Williams George Lopez Chris Rock y Jerry Seinfeld actualmente se encuentra viviendo en Los Ángeles e impartiendo clases sobre dirección para finalizar el video una serie de videoclips de otros artistas con los que ha colaborado Morty Colner alguien que detrás de cámara supo contribuir en muchos de los videoclips que nos han marcado y un referente de la generación MTV ¡Suscríbete al canal!